Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Techscorp Y aquí estamos en el quinto capítulo, creo recordar Y dar las gracias a nuestro amigo KobiGD que nos ha comentado como crear los módulos Nos ha comentado que primero debemos de contratar a un lead developer Y a partir de ahí pues crear componentes y demás Vale, pues vamos a primero a comprar un manager de estos Ahí todo bonito, vamos a ver Vamos a rotarlo, lo vamos a pegar aquí pegadito Total, como no se tienen que mover, da igual que pueda pasar o no Y si no pues que adelgace Venga, pues vamos a ir buscando primeramente un lead developer Ahí está Y vamos a poner en marcha esta Recruit Vamos a poner en marcha Vamos a esperar un poquito a que vayan saliendo candidatos Y para poder ver un poquito mejor Vale, vamos a ver que tenemos seis candidatos Taty, taty, taty Pautividad Bueno, hombre este no está mal Eh, Jane Davis Así que lo vamos a contratar Directamente Ahí está Perfecto Y vamos a ver ¿Dónde estaba? ¿No va aquí? No me digas que no va aquí Es una mesita de estas guarrindongas Vamos a ver Vamos a comprar una mesita por si acaso A ver si es una mesita guarrindonga Vamos a poner esta aquí por ejemplo No sé que sea aquí Ah, pues sí, es aquí Vale, perfecto Bueno, pues esto ya veremos A ver qué hacemos Y si no, pues la vendemos Venga, pues vamos a poner en marcha Y vamos a ver Qué podemos seguir haciendo con módulos Eh, no, no hay plataformas Vale Optimización Venga, ponte ahí a trabajar Supongo que irá haciendo algo De esto Eh, vamos a ver Quién nos había comentado Bueno, porque primero había que contratar A un leal developer Así podrás crearlos A partir de componentes Con los módulos creados Podrás crear fiatures Y con fiatures Podrás crear add-ons Bueno, entiendo Que con esto Iremos haciendo algo Vale, tenemos aquí un add-ons Que de momento Pues no vale Ni una mierda Bueno, que siga esto Sell add-on Bueno Vale, necesitamos optimización Database, etcétera Esta vez lo que me pediría Bueno, esto lo podemos upgradear Vamos a ver si lo pedimos por aquí Vamos a ver Upgrade No podemos Upgrade No podemos Vale, vamos a ir buscando un poquito Optimización Módulo de base Módulo de optimización Y un módulo de base de datos Vale, perfecto Bueno, pues vamos a cerrar esto Entiendo que será esto No hay componentes Módulo de optimización Vamos a ver si lo va No hay componentes Vale, necesitamos algoritmo De esto Y de optimización Componentes de optimización Vale, pues vamos a ir pidiendo Está haciendo componentes de optimización Perfecto Bueno Vamos a ver cómo va la factoría De mientras Que nos estamos pasando aquí Veinte pueblos Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth Vale, nos hemos pasado ya En los cuantos pueblos Stock production Y vamos a fabricar storage Venga Silver y aluminio A ver Silver tenemos Aluminio también tenemos Así que de momento Que vaya GPU Pues nos hemos pasado ya Un huevo Pues vamos a ir pidiendo Que produzca CPUs Venga, pues ala Ponte ahí A producir CPUs Vale Esto en breve Estará para sacarlo Esto Bueno Las cámaras Las podemos hacer en volado Y demás Parafernalias Vamos a ver Si nuestro amigo Ya tenemos cuatro Esto también habría que ir haciendo Componentes y demás Pero bueno Entiendo que Nuestros Queridos programadores Irán haciendo cositas Interesantes Esperemos Vale Tenemos que crear Dos addons Y producir Y sacar un producto Con addons Vale Perfecto Bueno, pues poquito a poquito Vamos a ir haciendo cositas Interesantes Y a ver Termina Bonito 6, 2, 1 Vale Ya ha creado otro Que necesitamos Vale Está haciendo Ya han hecho Las unidades Perfecto Bueno Pues que siga haciendo Este Por ejemplo Vamos a decirle que pare Vamos a ver Que es lo que más necesitas Bonito mío Backends Y algoritmos Así que Vas a hacer Algoritmos De estos Que podéis ir haciendo Ahí tenemos Vamos a nuestro Querido amigo Esto que siga haciendo Por aquí Tranquilamente Y según vayan haciendo Pues Podré ir haciendo ¿Verdad? Ahí está Perfecto Muy bien Vamos a ir mirando Pues oye Hay que ir Upgradeando Vale Necesitamos un huevo De esto Y luego Database What chaval Lo que vamos a ir necesitando Gente Vale Vamos a la factoría Que esto está haciendo Ya demasiadas cosas Venga Stop production Produce Cámara Venga 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 Sácame Las cámaras Perfecto Esto le vamos a decir Vamos a decirle Que stop production Vamos a hacer el deliver Perfecto Casi dos millones ¿Eh? Mira Aceptamos Barco Como animal acuático Vamos a ver Que necesitamos Vale Cámara Que es Como está haciendo Esto Las cámaras Pues que siga Haciendo ahí A porrillo Y este Pues va a producir Baterías Venga Perfecto Baterías Que necesitan Copper Y lithium Vale De momento Tenemos Sobrado Aluminio No tanto Quizás Sería buen momento De comprar Aluminio 250.000 1, 2, 3 Ahí está 45.000 Del ala Que se nos va Ahí Para Tudela Vale Pues que siga Fabricando Tranquilamente Y de mientras Pues aquí Nuestro amiguito Va produciendo Ya tenemos Cuatro de estos Perfecto De esto ya no nos queda Prácticamente nada Con lo cual Habrá que Pedir a alguien Que Vamos a sacar Por ejemplo Aquí A esta pobre chiquilla Está aquí Descansando Que era lo que necesitábamos Por otro lado Los Backend Componentes Venga Pues Backend Componentes Ahí está Programando Perfecto Tu programa Grama Vamos a ver A la factoría Tenemos Baterías Enseguida Tenemos que sacar También bluetooth Las cámaras Cámara 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 Vale Tenemos que sacar 15.000 Más luego 7.000 Por otro lado Bueno Pues iremos sacando ¿Qué le vamos a hacer? Baterías Ya tenemos Suficientes Así que Vamos a ir produciendo Memoria Ram Venga Produce Memoria Como si no hubiera Un mañana ¿Verdad? Hay que Estamos Empezando A tener Bajadas De silver De platita Vamos a ir pidiendo 250.000 Unidades De plata Hay un montón De lingotes De plata pura De plata de ley Ahí tenemos Ya tenemos Más de 2 millones Perfecto Otro Guapo Ahí Todo Bonito Perfecto Vale Cámara Este ¿Qué más necesita? Ram Ninguno que necesita Así que vamos a parar La producción Y vamos a ir sacando Pues Baterías Venga Vamos a ir produciendo Baterías De momento Con dos De estos Vamos Que Lo tiramos Vamos Así que Ni tan mal Ya tenemos Dos millones Recordad que necesitamos Cinco millones Para poder hacerlo De las computadoras Vamos a mandar A este pobre hombre A No A break A que se tome Un descanso Que se lo ha ganado ¿Verdad? Y esta mujer también Venga Break Que si no la pobre Chiquilla Pues se nos pone Mala Y así Podemos hacer Estas pausas Vamos a ver En development Upgrade Esto No lo habíamos Upgradeado Ah si Puede ser 200 Venga Upgrade Y lo podemos Upgradear más Upgrade 1 De momento Keyboard Pro Quizás Podríamos decirle Pues vamos a ver Pues 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 DVD player ¿No? O algo así 4K player Multiple controller Multiple controller ¿Por qué no? Vamos a ver Este puede hacer alguna cosilla Podemos sacar algún prototipo Alguna mierda de estas No Vale Esto ya no me interesa Así que No sé por qué se queda esto ahí Pero bueno Vamos a ver Vamos a otra vez a la factoría Madre mía Nos vamos a volver De todos Tarumba Baterías Tenemos un huevo Así que le vamos a decir Que para producción Y que produzca Bluetooth Venga Bluetooth por aquí Perfecto Y ¿Qué más? Esto está Haciendo cámaras Yo creo que nos hemos pasado 20.000 pueblos Así que Este ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer Esto de audio Vamos a ver Dónde está el audio 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 Aquí estás Perfecto New features Perfecto Y enseguida Pues cuando termine De hacer Bluetooth Bluetooth Necesitamos alguna más Sí Necesitamos por aquí Así que Deliver Perfecto Ya tenemos Dinerito Esto lo vamos a terminar Que nos da 4 duros Contaditos Eso aceptamos Que hay por lo menos Más dinero Y encima tenemos Bastante fabricado O sea que Mira tú que bien Vamos a ver Audio Estamos fabricando De momento Tenemos buenas cantidades Así que por ese lado Perfecto Vale Pues Estos Se siguen fabricando Se siguen produciendo Vale Este no Esta sí Ahí está Perfecto Bueno pues Más o menos ¿Verdad? Vale Y el equipo grande Pues que haga lo que más Se consume Que es en realidad En las optimizaciones De componente De optimización A ver Vale Y luego Módulos de Database Vale Pues yo creo que Por lo menos Que tengamos algo De acuración ¿Verdad? Porque si no Pues mal Mal rollo Venga Aceptamos esto Por aquí también Y vamos a ir Sacando Unidades Que necesitemos Bluetooth 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 Necesitamos alguna más De Bluetooth No necesitamos más Bluetooth Así que vamos a producir Pues audio No audio Estaba haciendo esto Así que nada Bodychases Venga pues bodychases De estos Hay todos potentes Necesitamos más De bodychases Chases Chases Solo es este ¿Verdad? No Necesitamos más Necesitamos más Son 14.000 Necesitaríamos Vale Perfecto Bueno pues que vayan Fabricando tranquilamente Sin prisa Pero sin pausa Vale Créate dos addons Esta ya ha terminado De Vale De scope TeX Gen 1 A ver si con esto Pues sacamos Alguna cosa interesante Porque si nos vamos A dedicar a los computadores Pues tecnología De computación ¿Verdad? Bueno CPU TeX De primera generación Un XT Un 8086 De Intel O algo por el estilo Bueno Vamos a ver Claro La GPU También de primera generación Vamos a ver Vale Bodychase Ya no hace falta Así que vamos a producir Displays Venga Pues ponte ahí A trabajar como si no hubiera mañana Vale La RAM de primera generación Perfecto Vale Displays Necesitaríamos 26.000 unidades Vale Esto está haciendo audio Hemos dicho Que necesitamos Son 6 y 4 10 ¿No? Es lo que piden Vale Pues esto Yo ya está más Que producido Pues vamos a sacar Storage Ahí está Perfecto Que storage Pues necesitamos Varias Así que Por ese lado Chachi pirulín Venga Pues mientras Siguen haciendo estas cosillas Bueno Nuestra brand Pues va sacando Ahí pastilla Interesante Estos están ahí Venga Cuando termines Te vas a tomar Un descansito Ahí está Perfecto Y vamos a ver Esta pobre buena mujer Lo mismo Cuando termine de sacar Este Backend Component Pues automáticamente La enviaremos A descansar Que se la ha merecido ¿Verdad? Ahí está Perfecto Ahí Vamos a ver Esto sigue Esto sigue Este está waiting No encuentra componentes Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a parar por aquí ¿Y qué necesitamos? Madre mía Casi todo necesita Unidades chungas Bueno De momento Que siga con optimización Vamos Que da más remedio A ver No Vamos a esperar Un poquito Que tenga Alguna cosa Calidad Estabilidad Bueno Voice to text Para un teclado No sé yo Test prediction Si que podríamos sacar Aunque eso es un software Y voice to text Pues también En teoría sería Un software ¿No? Una aplicación Bueno ya tenemos esto Perfecto Habíamos tenido ahí Para Estoraje Nada Esto es una mierda De contrato Lo que nos han pedido Por aquí Así que Te vas Paco Venga Aceptamos esto también Son 100.000 Oye Me nos da una piedra ¿Qué estamos haciendo? Estorajes Perfectos Y displays Vale Display Y body chase Nos faltaría algo De body chases Vale Y esto está haciendo Estorajes Estorajes Si que es necesario Ostras 180.000 Bueno 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 Esperemos Que podamos Sacar la pasta Completamente necesaria Para poder hacer Todo lo que Necesitamos hacer Vamos a poner un momento En pausa Voy a ir Para no tener Otro capítulo Haciendo Trabajos de estos Voy a ver Si consigo El dinero necesario Pues entregando Todas estas cosillas Y pues en principio Sin hacer mucho Bueno Mirando un poquito Lo de los addons Y demás Intentando pues que Nuestro querido amigo Pues vaya Por lo menos Que el sistema Pues funcione mejor ¿No? Entiendo Bueno En fin A lo que Eso Pues cuando tengamos Ya el dinero necesario Volvemos Venga Hasta ahora amigos Bueno pues nos ha costado Ya veis que tenemos Algo más de 5 millones Unos 5 millones 264 mil Con lo cual Vamos a ver Si podemos Desbloquear esto Ahí tenemos Desktop Computers Bueno Pues vamos a intentar Vamos a ver Que podemos Sacar por aquí Nuestro primer Ordeñador Pues Tiene pulgadas ¿Por qué no? No Ah No tenemos CPU Para nuestra unidad Ah Pues me parece A mi Vamos a ver RAM No tenemos Vale Tenemos que buscar Un prototipo Vale Perfecto Bueno pues vamos a ver Descap Hardware 2 Que vaya Ahí Buscando cositas Y esto Vamos a ver Prototipo Ah Vale Aquí tenemos Tenemos Y tenemos Venga Pues de primera generación Que empiece a producir Y a sacarnos Cositas interesantes Nos hemos quedado Como veis También he ampliado Nuestra cadena de movidos Las máquinas Y nuestra cadena de producción Con lo cual Producimos Unas auténticas Barbaridades Eso está bastante Bastante bien Display En principio Yo creo que ya con esta Nos vale Tenemos para hacer RAM Si está aquí El bluetooth 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 Vale Perfecto CPU CPU Vale La CPU Ya está pasada La cámara Pasada de largo También Vale Blueprint Perfecto Vale Muy bien Por ese lado Perfecto Vamos a ver A ver lo que nos saca Por ahí Contrato Ya tenemos 400.000 dólares No nos quiere sacar Aquí Ahora Venga Aceptamos barco Como animal acuático Necesitamos GPUs Con lo cual En vez de CPUs Vamos a ir haciendo GPUs Venga Vamos a echar una mano Aquí a la producción De GPUs Bodychase En principio No nos haría falta Así que Tenemos que sacar RAM Y estamos sacando Sí Audio 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 No Pues venga Vamos a ir produciendo Dispositivos de audio Perfecto Lo bueno es que en principio Podríamos incluso fabricar Nosotros Ahí está Venga Que siga sacando De generaciones Modernas ¿Verdad? Nuestra amiguita Y Vamos a ver esto Educational Tools Vamos a ver Este puede sacar Nuevas cosillas Prototipo De generación 2 Venga Pues que lo busque Y ya sacamos Un ordenador De segunda generación ¿Verdad? Algo potente Algo bueno Algo interesante Venga Pues vamos a ver Vamos a seguir ganando Intentando ganar Dinerito rico rico Vendiendo hardware A terceros ¿Verdad? Que bueno Eso es lo que necesitamos Ahora en estos mismos momentos Vale Audio La RAM Creo que ya Tenemos suficiente Con lo cual Produciremos Storage Así que ya podemos empezar A entregar Este de por aquí Batería Estamos haciendo baterías No No estamos haciendo baterías Displays Necesitamos más No Pues tú paras Y te produces Baterías Perfecto Bueno Me imagino que Las unidades Que vayamos sacando Y demás Pues después podremos Sacarlos de aquí Aunque creo Que si Hacemos Claro Necesitaríamos Comprar luego Las máquinas De segunda generación Y de tercera Si hacemos Ordenadores De Así que quizás Mejor Vamos a sacar Un ordenador De primera generación ¿Verdad? De De 10 pulgadas Si vamos a ser generosos CPU de primera generación La RAM de primera generación De 8 megabytes O 64 Vamos a ser También generosísimos Disco duro De primera generación Por supuesto 32 gigas Aquí vamos a ser convencionales Audio Por supuesto Bluetooth Pues no Esto no lo va a llevar Plástico De primera generación Perfecto Vale Nuestro nombre Pues Vamos a ver Cómo lo podríamos llamar A nuestro computadora Bueno TA 1000 Y por supuesto Nuestro brand Ah no Tenemos que crear un brand Pues Pincho Corp Ahí está Perfecto Vamos a ver Ahí tenemos nuestro querido Ordeñador Gráficamente es una mierda Pincha en un palo Pero Oye Es lo que hay Estoraje no está mal Peso Hay ahí Durabilidad Performance Perfecto No nos deja Vamos a ver PC Por qué no Hemos seleccionado Esto Esto Select a ramp ¿Cuál hemos seleccionado? 8 No 64 ¿No? Hemos seleccionado Ah vale No habíamos seleccionado La GPU Perfecto Ya decía yo Vale Pues Next Ahí tenemos Vamos a ponerlo Un poquito Bueno Esto lo vamos a dejar así Esto así Un poquito inclinado Ahí está Nuestro computador Bueno vamos a ponerle Pues colores Normales Ahí está Perfecto El TA1000 Nuestro primer Ordeñador Ahí vamos a Crear una campaña De marketing Y para ello Vamos a tirar un poquito La casa por la ventana Unos 200.000 dólares Que no está nada mal Vale Una campaña Un comercial Esto se va a llevar Pues 73.000 Un pequeño trailer Por aquí Que se va a llevar 54.000 Y por aquí Pues por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Otro comercial Que se va a llevar Epa y cuidado 71.000 Perfecto Bueno Pues Excitado Vamos a pillar actores Que sean actores O celebridades Buenos 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 Nada de Mariquitas ¿Verdad? Venga Pues esto por aquí La dirección Vamos a poner Buena dirección O una muy buena producción También Es importante Sonido Y efectos especiales Pues bueno Un poquito Pero algo que haya ¿Verdad? Vale El trailer Pues Que vean Las fiatures Que tenemos Por supuesto Épico Y de 30 segundos Yo creo que ahí Perfecto Y de aquí Pues vamos a pillar A Morgan Freeboy Este actorazo También a A Brad Kitty Y pues por ejemplo A Leon El Messi Venga Vamos a pillar A Leo Messi Excitados También Vamos a poner Más o menos Parecido Lo más parecido posible 34 34 Sonido Vamos a poner Ahí buen sonido Y esto Perfecto Vale Pues ya tenemos La campaña De marketing Y demás Parafernalias Vale Producción Outsource No Yo no quiero Outsource Si no quiero A ver Next Y si digo Que no quiero Outsource Porque he cogido Outsource Si mongolo Bueno Vamos a pedir No sé cuántas Serán las mínimas Pero vamos a pedir Oh 25.000 Pero no tenemos dinero Ajá Si pedimos 2.500 Launch A ver Entiendo que No hará falta Vale Perfecto Ahí están Nuestros Trabajadores Haciendo Vamos a coger A la de marketing Que Es esta por aquí Trabajando Perfecto Bueno Lo está haciendo Automáticamente ¿Verdad? Interesante Este está Software Ya lo hemos creado Producción Perfecto Bueno Encima Podemos hacer Delivery De toda esta Parafernalia Entiendo que Podríamos hacer Luego nosotros Los chismes Estos Pero De momento Vamos 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 Con ello Audio Estamos Haciendo audio Perfecto Storage Estamos Haciendo Storage Perfecto Pues el resto Pues básicamente Estamos Haciendo Ahí A lo Tonto Esto Mierda Que nos Pagan una Jodida Mierda Vamos Para la producción De todo Lo que nos Necesitamos Oh Doscientos Y pico Mil Ya Ya lo Se CPU Estamos Haciendo CPU CPU Bueno Perfecto Vaz Pero bueno Oye Esto El marketing Trailer También Vaz Y Vaz Bueno Ya verás Tú Lo que nos Vamos A reír Como no Vendamos Una Mierda De esto Ahí está Llegando El avión Bueno Rating A Con lo cual Yo creo que Puede ser Interesante Y estamos Vendiendo Equipos Que eso Lo que Más Nos Interesa Ahora Mismo Nos Hemos Quedado Fritos 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 Esto Es Una Mierda Lo que Nos Han Pedido Así Que Que Te Den Morcillas Que Te Morcillas Aceptamos Perfecto Vamos A ver Que Necesitamos Storage Estaba Haciendo Perfecto Necesitamos Hacer CPU Venga Pues Produce CPU Ahí Está Storage Estamos Haciendo Hemos Dicho Baterías Ya Tenemos Hecha Audio Bluetooth Vamos A Pedir Que Para La Producción Que Ya Tenemos Bastante La GPU Perfecto GPU Cuando Tenemos Veinticinpico Mil Unidades Vamos A Pedir Que Para La Producción Aceptamos También Displays Estamos Haciendo Displays Audio No Tenemos Componentes De Audio Que Es Lo Que Se Necesita Para El Audio Plástico Vale Bueno Nos Hemos Quedado Sin Plástico No Pasa Nada Compramos Medio Millón De Unidades Plastiqueras Y A Seguir Copper Vamos A Tener Que Comprar Copper 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 Vamos A Medio Millón Total De Perdidos Al Río Así Tenemos A Pasar Y Silicio De Eso También Tendremos Que Pedir Que Nos Estamos Quedando Pues Con Muy Poca Cantidad Ahí Está Perfecto Vale De Nos Hemos Vuelto A Recuperar Bueno Las Ventas No Están Nada Mal Esto No Se Saca Archivamos No Está Nada Mal Nos Ha Mantenido Ahí Yo Creo Que Algo De Ventas Hemos Tenido Y Yo Creo Que Está Bastante Bien Perfecto Encima Nos Lo Han Pedido Y Lo Hemos Entregado Porque Somos Buenos Fabricando Piezas ¿Verdad? Vamos A ver Body Chase Necesitamos Esto Ya Está Entregado Si Es Que Teníamos Todo Hecho Para Todo El Mundo Vale Necesitamos Como Digo Body Chase Vas A Producir Unas Cuantas Body Chase Por Aquí Perfecto Bueno Claro Igual Necesitamos Lo De Ensamblación Y Demás Para Fernalias Aparte De Componentes De Primera Generación Que Entiendo Que Si Ponemos Máquinas De Estas Generada Componente De Segunda Generación Digo Yo Bueno Eso Ya Lo Iremos Viendo Vamos A Por Aquí De Momento Audio Está Haciendo ¿Verdad? Que Más Baterías Estamos Haciendo Baterías Si Estamos Haciendo Baterías Brutus Estamos Haciendo Brutus No Estamos Haciendo Brutus Pues Produce Brutus Vamos A ver Bluetooth Ahí Está Perfecto Bueno Mira Ya podemos Entrar Esto Y Todo O Aceptamos Barco Vamos A ver Amiguito Vale De esto Ya tenemos Mogollón Así Que Vamos A ir A la Dons Developen Esto Necesitamos Optimización De Data De Hora Pues Venga Stop Data Base Data Base No Perdón Optimización Module Como de esto Tenemos Vamos Fabricando Y vamos Haciendo Cositas Esto Nada Va a ser Claro Tenemos Que esperar Este A ver Vale Este Te vas A quedar Aquí Vas a Hacer Optimización Venga Ahí Optimizame Todo Y Tú Lo Mismo Me vas A hacer Optimización Y Estos Pues Entiendo Que Están Haciendo Ahí Con Lo Pues Iremos Sacando Optimización A Optimizar Todo Dios Vale Display El Brutus 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 Vale Perfecto Vamos a Producir Displays Que Necesitamos CPUs Estamos Llegando Audio Lo mismo Audio Por aquí GPUs Por allá Perfecto Bueno Pues este En breve En poco Tiempo Ah Claro No estamos Haciendo RAM Vale Podicarse Esta Producción Prodúceme Memorias RAM Ahí Está Perfecto Bueno Pues Ni tan mal Ya tenemos Otra vez Otro Millón CG Así Que Estamos Vendiendo También Equipos ¿Verdad? Vamos a ver La oficina Esto Como Computer Platform Oh Tenemos Usuarios Perfecto Madre Del Amor Hermoso Tenemos Videojuegos Y Si es que Lo estamos Haciendo Nosotros O Yo que sé No entiendo Muy bien Pero Por ese Lado Perfecto Tenemos Pincho Corp Pincho Corp Bueno Teníamos Que haber Puesto Otra Brand Para La saga Computadoras Pero bueno Vamos a ver Tú Que puedes Buscar Vamos a ver Que podemos Prototipo No tenemos Nada Venga Ponte A buscar Más Saga Infuncionada Esto puede Ser interesante Ahí está Perfecto Muy bien Start Creative Modules Vamos a ver Supongo que será esto ¿No? Si creamos esto Vamos a ver Podemos subgradear Venga Vamos a esperar un poquito Y esto pues Lo dejamos así En procesador del teclado Entiendo que Debería ser interesante Vale Esto ya podemos Hacer un Deliver Vamos a ver Aceptamos Aceptamos Y encima Que así lo tenemos Ya Se ha acabado Del ala Vale Audio está haciendo Baterías Necesamos baterías Sí Un poquito más De batería Display 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 Efectivamente CPU 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 Sorte de media CPU CPU No nos hace falta Así que vamos a parar La producción Y qué es lo que necesitamos Pues necesitamos Bodychase Que creo que no se estaba haciendo Así que venga Ponte a hacer unos Bodychase Perfecto Y bueno pues Nos estamos volviendo A recuperar Estamos aquí Que te ganas Encima ya tenemos En la plataforma 1831 usuarios Que se conectan A nuestra querida Plataforma Eso Está muy bien Vamos a ver Ugrade Ah nos queda uno No Ostras Tú Diez Son dieciocho Nos quedan once Tú Buah Bueno Menos mal Que tenemos aquí A todo Dios Trabajando Aquí estos Están cansadetes Aquí se me fue A alguien Ah no Está tomando el descanso Quizás Podríamos Comprar O contratar A otro Programador ¿Verdad? Pues venga Le vamos a poner aquí Flipando en colores Aquí pegadito A esta silla A ver Ahí está Perfecto Más o menos Venga Vamos a buscar No Un programmer Venga Búscame programadores Deliver Aceptamos Bueno que si aceptamos Vaya que si aceptamos Vamos a ver Vamos a poner esto en pausa Y vamos a buscar un programador Que sea bueno 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 Este es bastante interesante Así que Bienvenido Tenemos que upgradear ¿Cómo gradeo yo Mi oficina? Shop No Customizations Ah vale Cuesta un millón doscientos mil Eh Sesenta mil Claro pero luego Tengo que mover todo esto Vale Eso ya lo haremos Para el siguiente capítulo No os preocupéis Creo que no tengo a nadie Porque claro Luego hay que gastar Hay que seguir Ganando dinero Porque nos va a costar Un millón y pico Pero claro Luego hay que comprar La maquinaria Pero bueno Y aprovecharemos Para hacer ya las cosas Chachipirulis Vale lo tenemos contratado Pero creo que Lo tenemos por ahí Dando vueltas Por el mundo Pobre hombre Ah no 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 lo hemos podido Contralar Bueno no pasa nada No pasa nada Pues nada Vamos a dejar Este capítulo Por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo capítulo